Soy el presidente de la Comisión de Fomento del Valle de San Martín, soy Roberto Garal. Bueno, hoy día les estoy contando que tenemos esta obra que se está realizando y es por intermedio del gobierno de la provincia, que desde ya estamos muy agradecidos. Esta comisión fue fundada por ayer, por el año 60. Se va a modificar y va a ser una futura escuela generativa, donde va a funcionar la escuela generativa. Yo soy integrante de la Comisión de Fomento del Valle de San Martín. Llevo 60 y pico de años viviendo en este barrio. Es la primera vez que se hace una cosa así. Así que muy feliz por eso y agradecerle al señor Tomasevich, señor gobernador. Dentro de lo que es la obra en sí, acá en este club, vamos a remodelar, poner una puesta en valor. Digamos, de lo que es el salón, manteniendo así una sala de reunión para el club y una oficina para la dirección. Es una escuela generativa que va a funcionar conjuntamente con las instalaciones del club. La escuela generativa va a ser para 100 niños, en la que van a tener un mobiliario, donde los chicos van a poder jugar y estar en espacios que no se tienen en las escuelas tradicionales. Cuenta con sanitarios, una dirección y también va a tener la parte de administración del club y un depósito para el club.